Muy buenos días, el Señor Jesucristo te bendiga, hoy te voy a mostrar el video número 11 de Ottawa y te voy a mostrar una colección de tulipanes preciosa Good morning, God bless you Today I'm going to show you a collection of tulipanes and this is the video number 11 from Ottawa God bless you Good morning, God bless you Te alabo mi Señor porque eres todo para mí Tú has sido mi refugio en el dolor Y en mi tristeza mi consolador Mis labios hoy publican tu alabanza Mi ser se inspira dándotelo Mi alma hoy se eleva a las alturas Brindándote mil besos con amor Gracias mi Señor, mil gracias Tú eres la razón de mi existir En ti vivo confiado porque tú eres mi amparo Porque tú eres la vida para mí Y soy feliz Y soy feliz 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 En la mañana, desde el lindo amanecer, mi alma se extasía al pensar lo grande que eres, mi Señor Jesús, mil adiós hoy publican tu alabanza, mi ser se inspira dándotelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.